Pórtense bien, no hagan travesuras, porque si no Santa no les trae nada. ¡Cero! Ay, gordo, no les digas eso. Ellos se van a portar bien. Y Santa les va a traer muchos regalos. Bien, lo voy a decir. Yo siento algo diferente por Karma. ¿Se puede decir aquí? ¡Sí! ¡Eso le digo que soy enamorada de Karma! Te amo, bebé, Kyle. Te amo. Puedes hacer la voz de Kyle que diga, te amo, Carmen. Te amo, Carmen. Te amo. A mí mismo. Ok, no lo hago con Kyle. All right. Ustedes quieren ponerlo juntos en un ship, ¿no? Parece. ¿Qué? Te amo, Carmen. Te amo. Tengo que decirlo. Sí, te amo. Te amo. Eh, Kyle, ¿me podrías besar? Gorda, no te voy a besar. No hay manera. Eh, si yo fuera, tú lo haría, Kyle. Tengo todos tus secretos. Bueno, está bien. Ya.